Amigos, estamos acá junto a la musa, esta vez vamos a interpretarles uno de los temas que va a estar en el álbum Proyecto Valle con los Yunkarunas y espero que les guste, ¿no? Un ratito, por favor. Y bueno, esta vez vamos a interpretarles el tema, no me acuerdo el título de la canción, pero que ha sido creado por nuestro gran compositor amigo, Edwin Mogollón, lo cual lo vamos a interpretar, ¿no? Y bueno, esta vez vamos a interpretarles el tema, no me acuerdo el título de la canción, y bueno, esta vez vamos a interpretarles el tema, no me acuerdo el título de la canción, no me acuerdo el título de la canción, Hace ya buen tiempo no sé qué está pasando contigo, cuando te pregunto siempre tú me dices que nos ha gustado, Ay, mi amor, mi indiferencia me está matando, ay, no sé qué voy a hacer, amor, en otro brazo refugiado, Mi delito de amarte quiero olvidar tus traiciones, somos diferentes, somos diferentes, son las sociedades, que hoy nos distingue de mi amor, Comprender pues lo que más quiero, ay, no sé qué voy a hacer, amor, en otro brazo refugiado, Me ha acusado al tribunal estar solo por defender nuestro amor, pero tú dijiste que no me conoces, Si así lo quisiste, si así lo quisiste, ay, mi amor, comprender pues lo que más quiero, Ay, no sé qué voy a hacer, amor, en otro brazo refugiado, Bueno amigos, gracias, y acá también agradecer a nuestra amiga de la búsa, ¿no? Y sobre todo también agradecer a mi gran amiga Lucero Condori, colega del arte, por de repente, No por darnos el apoyo con esta guitarra, ¿no? Y promesa, ¿no? Como te vuelvo a repetir, Lucero, fin de año estará en el videoclip con los Yunkarunas y Proyecto Valle, Esta guitarra y gracias, hasta otra oportunidad será conmigo.